Hola, buenos días, bienvenidos al Devocional de Solidaria. En esta mañana, si queréis acompañarme en Colosenses 2, 6 y 7, dice así. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. También me gustaría hablar sobre el agradecimiento. Dice un dicho español que es de bien nacido ser agradecido. Cuánto más una persona creyente que cree en el Señor, que ha sido convertida a Dios, a Cristo, que tiene la semilla del Señor en su corazón, cuánto más como cristianos tenemos que ser agradecidos. Una persona normal es agradecida, porque es una persona educada a ser agradecida donde va. Damos las gracias siempre, cuando nos dan algo, cuando recibimos algún regalo. Cuánto más una persona que tiene al Señor, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Por lo cual, como hemos recibido al Señor Jesús, debemos tener acción de gracias, donde vayamos agradecidos por donde estamos, lo que tenemos, la familia que tenemos, donde vivimos, el aire que respiramos. Hasta las cosas más insignificantes que aprendamos a ser agradecidos. Y bueno, siempre que agradecemos lo que tenemos, siempre encontramos más motivos de agradecimiento, porque Dios siempre nos pone cosas especiales, cosas bonitas a nuestro alrededor, por lo que estar agradecidos. Y bueno, yo te animo allí donde estás, que agradezcas al Señor todo lo que tienes, que seas agradecido con el que tienes al lado, con tu compañero de trabajo, con tu marido, con tus hijos, siempre agradecido por lo que tienes. Y manifiesta eso, que allí donde vayas, esa luz y esa fuerza que Dios te ha dado, tú la puedas manifestar y puedas agradecer por todo. Te va a hacer una persona positiva, te va a hacer una persona más feliz incluso. Y bueno, desde aquí animarte, agradecer en todo momento, orar al Señor y decir gracias por lo que tengo, por lo que me has dado, por las hermanas que tengo a mi alrededor, los hermanos, compañeros de trabajo, como te digo, nuestros hijos. Por todo lo que tenemos, el alimento, la luz, el agua, la lluvia, todo lo que tenemos es gracias a Dios. Y bueno, animarte desde aquí, que seas una persona agradecida. Y si quieres acompañarme en oración, amén Jesús, gracias Padre, gracias como no darte las gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas Señor, por tu muerte Jesús, por la salvación que tenemos Señor. Tantas cosas, tantos motivos de agradecimiento, nos faltan palabras para decirte Señor lo que sentimos por ti y lo agradecidas que estamos Señor. Y gracias por todo, Dios mío, te pongo en la vida de los oyentes, allí donde están, también que tú les toques Señor sus corazones, toques sus vidas Señor, y tú puedas darles ánimo Señor Jesús y darles la valentía para agradecer, para ser personas agradecidas allí donde vayan Señor. Y Dios mío, te damos las gracias también por este programa Señor Jesús, que todas las personas que nos estén oyendo puedan recibir Señor, una pequeña semilla y desde aquí un poco Señor de ti Padre. Gracias en el nombre de Jesús, amén. Gracias por ver el video.